Contanos qué se siente. Vos sacás fotos. Estoy filmando. Mirá, ella viene para acá. ¿La ves? Sí. Mirá. Esa se enojó con vos. Mirá, acá tenés otra. Esa nos choca, eh. Sacale fotos, sacale fotos. La estoy filmando. Después te saco fotos. Mirá. Se viene a morder el remo. Mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá. No. No tocó, tocó, tocó. Estamos arriba la ballena. Estamos arriba la ballena. mirá, 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 tenemos dos mantené el equilibrio mantené el equilibrio nomás mirá, mirá, mirá es terrible mirá, 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 mirá lo tomó por allá, lo tomó por allá Comentá, comentá. Llamalo.